lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 8 de junio libro de los salmos capítulo 31 declaración de confianza en ti o jehová he confiado no se haya confundido jamás líbrame en tu justicia inclina a mí tu oído líbreme pronto sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme porque tú eres mi roca y mi castillo por tu nombre me guiarás y me encaminarás sácame de la red que han escondido para mí pues tú eres mi refugio en tu mano encomiendo mi espíritu tú me has redimido o jehová dio de verdad aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias más yo en jehová esperado me gozaré y alegraré en tu misericordia porque has visto mi aflicción has conocido mi alma en las angustias no me entregaste en mano del enemigo pusiste mis pies en lugar espacioso ten misericordia de mí o jehová porque estoy en angustia se han consumido de tristeza mis ojos mi alma también mi cuerpo porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido de todos mis enemigos soy objeto de oprobio y de mis vecinos mucho más y el horror de mis conocidos los que me ven fuera huyen de mí he sido olvidado de su corazón como un muerto he venido a ser como un vaso quebrado porque oigo la calumnia de muchos el miedo me asalta por todas partes mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida más yo en ti confío jehová digo tú eres mi dios en tu mano están mis tiempos líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo sálvame por tu misericordia no sea yo avergonzado jehová ya que te he invocado sean avergonzado los impíos estén mudos en el seol enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras con soberbia y menosprecio cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre los pondrás en un tabernáculo acubierto de contención de lenguas bendito sea jehová porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada decía yo en mi premura cortado soy de delante de tus ojos pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba amada jehová todos vosotros sus santos a los fieles guarda jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia esforzaos todos vosotros los que esperáis en jehová y tome aliento vuestro corazón salmo capítulo 32 la dicha del perdón bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado bienaventurado el hombre a quien jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño mientras cayé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano se volvió mi verdor en sequedades de verano mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad dije confesaré mis transgresiones a jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él tú eres mi refugio me guardarás de la angustia con cántico de liberación me rodearás te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar sobre ti fijaré mis ojos no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento que han de ser sujetados con cabestro y con freno porque si no no se acercan a ti muchos dolores habrá para el impío más el que espera en jehová le rodea la misericordia alegraos en jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los son rectos de corazón salmo capítulo 33 alabanzas al creador y preservador alegraos o justos en jehová en los íntegros es hermosa la alabanza aclamada jehová con arpa cantadle con salterio y de cacordio cantadle cántico nuevo hacedlo bien dañiendo con júbilo porque recta es la palabra de jehová y toda su obra es hecha con fidelidad el ama justicia y juicio de la misericordia de jehová está llena la tierra por la palabra de jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca él junta como montón las aguas del mar él pone en depósito los abismos tema jehová toda la tierra teman delante de él todos los habitantes del mundo porque él dijo y fue hecho él mandó y existió jehová se nula el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos el consejo de jehová permanecerá para siempre los pensamientos de su corazón por todas las generaciones bienaventurada la nación cuyo dios es jehová el pueblo que él escogió como heredad para sí desde los cielos miró jehová vio todos los hijos de los hombres desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra él formó el corazón de todos ellos atento está a todas sus obras el rey no se salva por la multitud del ejército ni escapa el valiente por la mucha fuerza vano para salvarse es el caballo la grandeza de su fuerza nadie podrá liberar he aquí el ojo de jehová sobre los que le temen sobre los que esperan en su misericordia para liberar a sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre nuestra alma espera a jehová nuestra ayuda y nuestro escudo es por tanto en él se alegrará nuestro corazón porque en su santo nombre hemos confiado sea tu misericordia o jehová sobre nosotros según esperamos en ti ser tu misericordia o jehová sobre nosotros según esperamos en ti y y y y y y